Le conseguimos una cita con su crash famosa de Pueblo. ¿Cómo se llamaba el que ponía la voz de Rock? Este era mi personaje favorito de los vídeos de la OneCoin. El gran Kevin o algo así. ¿Cómo era? El gran Alexis. Vamos a jugar. Me llegó una brisa de aire. Está tirado nada más. Está acariciando el pasto. Está disfrutando la sombra. ¡Me está lo chavado! ¡Ah! ¿A qué le anda esta mano? ¿A qué le anda esta mano? ¿A late? ¡Late Ferrero Rocher, Dios! ¿Cuándo te echas otra partida al Zelda? Cuando alguien me pague, tío. Cuando alguien diga, joder, Darkrai, toma 3000 bits. Juega al Zelda todo el día. Eso estaría bien, pero no va a pasar. Este 10 de abril manda a la verga, ya sabes quién. ¿Y a quién manda a la verga? ¿Qué pasa el 10 de abril? ¿A quién tú quieras? A tu suegra. ¿Pero qué? Acá andamos ya, conociendo a la bandita del Pai. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Él? Él es especial. ¿Puedes subirle un poco más? Bueno, yo tampoco estoy entendiendo nada. Llevamos un minuto de vídeo, cero contexto, cero todo. Todo caótico, loco e impredecible. Bueno, para el vídeo de hoy vamos a ver quién tiene la... ¿Uricristo? Uricristo, tú no hiciste nada malo. Uricristo, tú no hiciste nada malo. Recuérdalo siempre. Empezamos por el Pai. ¿Qué? No, no se va a sacar la... A este no se lo turbocogió Piccolo por el tema de los doblajes o algo así. No lo conozco, pero su cara y su pelo me suena de verlo estos días. El día de hoy tenemos que invitar a especial al Pai. Como siempre. El día de hoy tenemos un proyecto muy chido. Pai me estaba platicando que tiene un amigo. Un amigo muy bondadoso, gentil, caballero y muy feo. O sea, yo. Pero yo no puedo. Entonces invité a otro más. Más guapo. Platícanos un poco sobre este chico. Lo conocí gracias a los juguetes. Con eso lo digo todo. ¿Qué juguetes? De Star Wars. Es una buena persona. Según su mamá. ¿Estás listo para traerlo? Sí. A ver. Un aplauso, compadre. ¡Es un aplauso para la princesa! Pero antes de seguir con el video. Quiero agradecer a mis amigos de Genshin Impact por invitarme a CDM. Uriel Cristo, no hiciste nada malo. Uriel. Uriel, por Dios. No hiciste nada malo. Todos cometemos errores. No pasa nada, Uriel. X. Me llevaron a la convención La Mole y a participar en su stand. Y fueron demasiado amables conmigo. Usualmente yo no soy alguien que juega muchos videojuegos, pero la verdad me encantó su comunidad y su juego. Uriel en la convención de Genshin, Dios mío. Uff. Me entretuve en cuestión de segundos. Y lo digo en serio. Oh. Está divertido. Qué pedo. Está relajante. Está terapéutico. Es un juego free to play. Puedes descargarlo desde tu Android, iOS o PlayStation. Y, o sea, es gratis. O sea, descárgalo ya. ¿Qué esperas, carnal? Es el mejor juego, ¿verdad? A huevo. Estuve en el evento conviviendo con algunos de ustedes y tomándome fotos y me platicaron un poco más de qué va el juego y todo eso. Y la neta, por lo que me contaban, les encantaba un chingo el juego. Genshin Impact. Pero ahí solo está Publo. Me pareció ver a Uriel también. Creo que estaba con él. Y te recomiendo empezar a jugarlo ya porque yo ya lo haré. Muchas gracias a mis amigos de Genshin Impact por invitarme a CDMX y a participar en su stand. Me la pasé increíble y les tengo mucho amor. Así que descarguen el juego. El link va a estar en la descripción. Ahí se los dejo. Muy creíble, sí o no. Súper creíble. El Publo todo adicto al Genshin luego. Sí, sí, súper creíble. Bueno, me la creí más que la de Belze con el Honka y a Star Rail. Y fíjate, al final a él le encantó. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ella. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te llaman? Pues me llamo Marcial. Tengo 23 años y soy estudiante. Casi, sí, casi. Soy estudiante de administración. Y pues soy amigo de Pipe. ¿Y cuál es el Pipe que más te suele gustar ver? ¿Laten? Sí, es el color de pelo. Sí, pero no. Brunette es Spice. Eres tú. ¿Cómo? El día de hoy te arreglamos una cita con Miranda Ibaez. ¿Qué? 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 Ay, 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 ay. Con Miranda Ibaez. ¡Oh! Ay, 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 ay. Un millón de seguidores la chica esta. Ay, 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 ay. Yo cuando Belce me arregle una cita con Hane Ame. Pues la sigo desde casi, desde que empezó en YouTube. A ver, veo que ya traes el aso y la cara de ti. Pero que modita, fada, ti. Vuelta, 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 sin pedido. Es un caramelito. ¿Le damos? Sí, estás lo suficientemente... ¡Carita si yo! ¡Verdad! Me sentí bien maldito. ¡Ja, ja, ja! Me sentí bien maldito. Me sentí como productora. ¿Ya estás listo para ir por ella? Sí ¿Tienes pelito en el pecho? Sí, enséñame A ver, a ver Eso, sácalo, sácalo ¡A ver! Déjalo así, güey Sí, ensállatelo ¡Cabón! Esta gente es cruel y malvada Esta gente es cruel y malvada con el pobre marcial Si eres entero, güey ¿Por qué quieres cambiarlo a copillas? Ni que fuera tú ¡Oh! ¿Cómo la ven? Se burla de mi sexualidad en pleno 2022 ¡Oh! 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 Lo papeó Sexy Pero quítate un botón más, así, ábrete Más, más, más Así eso Que se vea un ombligo, eso es excitante Bueno, bueno Porque a las mujeres les recuerda el útero No sé ¿Qué es útero? ¿No trajiste flores para Miranda? 2021 Que ella le traiga a él ¡Oh! Le llevas eso y le dices que le trajiste flores Lo estáis saboteando No ¿No te vas a llevar? ¿No tienen algo más bonito? Lo estáis saboteando ¡Eso está bonito! Está culero Vamos para la cita ¿Qué pediste? Mira, ven, a ver Ven, compadre La estrella de huele La estrella y de todo un ratito ¿A qué huele? Mira el postre ¿Eh? Está romanticón Es la ciudad Está ligando Sí, yo grito Oh, mira, una empanadita ¿Está chida? La comida de la cena ¿Una chida? No De la cita, una empanadita ¿De qué? De comida, cabrón Esa es lasaña ¿Cómo es? Invita a la casa Es una casa ¿Caza? ¿Caza? Que hable bien así, Julio Si quieres seguir hablando así Te vas para tu casa, bro Aquí se viene hablando bien Español bien, güey Me están atacando unos mexicanos Por favor O sea, no sé Bueno, bueno, bueno Ya hay cositas Ya hay cositas Ya está más completa la cena Y yo aquí viendo Ajá Y el Uriel Un bolillo ¡Oh! ¡No! No, si lo grabaste Pero en los vídeos de esta gente Siempre hay un chingo de personas O sea ¿Por qué hay 30 personas En la puta casa, tío? Últimos pensamientos Antes de iros No, ninguna Se viene, ¿eh? Más o menos ¿Qué le vas a platicar? Cuéntanos Pues seré yo mismo Y será una plática amena Y tranquila Nada más ¡Salud! Antes de llegar así ¿Cuáles dirías Que son tus defectos? Nada, me pongo nervioso No, no pongo nervioso No pongo un defecto Tal vez ese Que puedo llegar A ser algo burrito Pero tampoco te tires Tengo mucho miedo, ¿eh? Créete la gran Porque lo eres Exacto Créete la gran verga Porque lo eres Es que no tengo tanto flow como No tengo tanto flow como ustedes O sea No, no te tires al piso, cabrón Sí, no A ver, a ver ¿Quién de nosotros va a tener una cita ahorita? Yo Eso Gracias, güey Eso, chingada ¿Y con quién? Con Miranda y Baño A huevo, cabrón A huevo Pregúntame, ¿con quién voy a tener una cita ahorita? Con tu mano Y quizá la otra Le entra, ¿eh, güey? Y quizá la otra mano Cambio de tempo La mano cambiada, cabrón Si nos ponemos locos Tienes que bajar, ¿no? Si nos ponemos locos Sí, sí, sí Y enseñarle las flores No, no voy a bajar Imagínate que yo ponga la mano así ¿Qué pedo? ¿Cómo vas a saludar a Miranda? Ay, ay, ay Tengo mucho miedo Esto puede ser la cosa más cringe de todos los tiempos Tengo mucho miedo por el pobre marcial Y ya No, llégale y le haces Sí No, no, no Como mucho gusto Miranda y ya Oye, pero ¿por qué te acercas así? Ey, no te acercas tan Mucho gusto y ya así No, nada, hice ese aquí Wow, te ves más hermoso en persona Todavía, si agregas Todavía más hermoso en persona Ahí no quedó mal E inmediatamente Me llamo ¿Cómo te llamas? Marcial Marcial Como el padre El detalle, claro Dice Te ves más hermosa en persona Eso puede ser ofensivo Significa que en las fotos sale mal Pero aquí el pipe punk Todo un don Juan Dice Hay que meterle el todavía Te ves todavía más hermosa en persona Y ahí ya Ahí ya la frase va bien Ahí ya es una frase Potente El pipe punk El pipe punk sabe cositas Excepto hacer doblaje Bueno Esa Esa se le resiste Y de que no Pues yo se me ha Pensé que eras un ángel De que igual Sí Sí Es que se le Chupaco Hola, hola Hola Miranda Mucho gusto Muy chido Bien Algo nervioso Pero aquí estoy ¿Vamos? Sí, vamos Venga No es como que no estamos O sea, sí estamos Pero no Cualquier cosa Acá estamos para ayudar ¿De dónde? De San Miguel de Allende Guau, qué lindo ¿Tú conoces por allá o...? Sí, supongo que alguna vez ¿Es Pueblo de América? Sí, es un Pueblo de América Bueno, más bien es Patrimonio Cultural de la Humanidad Suena algo que diría yo Suena algo que diría yo ¿Quién es tu venda favorita? The Beatles Ok Sí, pero ya son mi hija The Beatles Son chidos, pero creo que solo me sé ¿Y yo no me pillan? Something Sí Sí, dedícale una canción Chófero, ¿puedes poner unas rolas? ¡No! Lo que diga, joven Lo que quiera Dile, dile No me veas a los ojos No me veas a los ojos Luis Miguel, ¿te gusta? Sí A mí me mama Luis Miguel De hecho, Luis Miguel fue a un restaurante que tenía mi papá ¿Qué? ¿Tu papá tiene restaurante? Tenía Tiene Cambia, a lo mejor di Luis Miguel era mi papá ¿Cuál es tu libro favorito? ¡Ojo! La Odisea de Homero ¿Qué? ¿De verdad? Pero este tío ¿Pero este tío? Vale Librazo Verdaderamente icónico en la historia de la humanidad Sin duda Una Una gran elección Pero Joder Vaya respuesta Si sabe cositas Si sabe cositas Tuve que leer yo en la escuela por tarea Pero A mí también Pero Otro ¿Cómo? Pero A mí también Pero Otro Neta Yo antes tenía un canal en YouTube donde cocinaba Sí, sí, me acuerdo ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Me enseñaron cosas bien? No, ya sabía Ya sabía ¿En serio? Sí No, o sea De hecho usó un tutorial tuyo Mejor que dijera eso es que dijera One Piece Según Marina Golondrina La Odisea de Homero Es La principal influencia de One Piece Tiene sentido, ¿no? Barco, aventuras Así que Es prácticamente lo mismo Pero un poco más rancio ¿En serio? Sí No, o sea De hecho usó un tutorial tuyo De pasteles Pero para hacer la lasaña Pues ahorita la lasaña que está en la casa La preparó desde las 2 de la tarde Sin cubiertos Pura mano Ajá ¿Puede tu papá tener un restaurante? Sí, pero yo era Por así decirlo Como un mesero Y también le ayudaba en la cocina Y ya de ahí aprendí varias cosas Para Eh, cole Me voy a ir con tu papá Trabajar en los restaurantes Mejor yo Te la bajó tu jefe Te la bajó tu jefe Para Eh, cole Me voy a ir con tu papá Trabajar en los restaurantes Mejor yo Te la bajó tu jefe Le iba a decir yo Llamo yo a mi papá ¿Tu papá se parece a ti? No ¿Tu papá ya está grande? Sí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Pero qué mala onda Qué mala onda ¿Ya llegamos? ¿Sí? Sí, sí Acá está la lasaña Oh No por porero Yo creo que mi primera impresión De dar traigo Gracias Evasión de impuestos Por los tres meses Ya Ya te llamaré Ahora que se acerca La declaración de Hacienda La declaración de la renta No por porero ¿Por qué tiene aquí una etiqueta? No Uuuu 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 Muy mala idea ¿Cómo responderá ahora? Nuestra propia cita Tú y yo Se van a ver ¿Qué es eso? Se ve asquio Sí, está bien horrible ¿Qué pego en el chef? Parece comida de gato Ah, pero Es que llegó hace como 15 de 20 No es cita a solas, eh Los otros se han sentado tan bien Pensé que Pensé que iba a ser a solas Con el cámara Menos mal Menos mal ¿Por qué estás temblando? ¿No entiendes? Uy, 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 uy ¿Parkinson? ¿Parkinson? Pero el Parkinson es más hereditario, ¿no? ¿Tu papá tiene Parkinson también? No ¡Deja de preguntarle por su papá! Es más como Parkinson juvenil Como yo le llamo ¿Y no tiene hielitos, hielos y un vaso? Ah, sí Mesero, por favor ¡Hay 30 personas! ¡Hay 30 personas viendo esto! Pero ¡Qué pedo! ¿Por qué no lo tocas? No, pues ya no le sirva No, mira, ese ya Tópatela Y dale Dale el de ese Y tú quédate eso No, mami, estás cabrón Ya Enseña el electrocruz Enseña el electrocruz Sí, sí, dile ¿Te gustan mis pelitos en el pecho? Algo Y se la enseña Y se la enseña Pero Marcial, no te dejes Dile, cállate, Pipe Pero Marcial Pero Marcial Odiseo en la... Ulises en la Odisea no hubiera hecho esto Amor ¿Y por qué no lo rasuras? Para que te salgan más Y lo rasuras de nuevo Y te salen más Amor ¿Y por qué no lo rasuras? Para que te salgan más Y lo rasuras de nuevo Y te salen más ¿Y por qué no se traen más? ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Están enormes! Son de orilla Sí, son de orilla Acérdame Yo los cagué ¿Cuál es el pedo? Esta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La suya no está fría? No, está buena Sí, se derrita así el queso Creo que también costó como 150 pesos No creo que se derrita así No, 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 no Ah, sí ¿Qué pedo? ¿Por qué me llevas en el restaurante? Es un restaurante Está bien En el español Calentará la comida Eso Gracias Es lo mínimo que puedes hacer Por robarte nuestro oro, ¿no? A mí no me gusta la marucha Sí, ¿por qué no te gusta la marucha? O sea, solo una vez la probé Pero me revolvió el estómago ¿Neta? Sí Pero, ¿cuántos años tenías Cuando te ibas con la marucha? Como unos 15 o más o menos No, tal vez ese trauma Ya lo puedes superar O sea, tal vez puedes probarla de nuevo Y ya te va a gustar ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te gusta la comida en Japón? Ven, mamá, ya viví en Japón un año Sí, eso sí me acuerdo ¿Qué? Oiga, no, es que ya está muy spoileado No va a ser nada nuevo lo que yo le pueda decir ¿Con el primer plato? Eso da para debate, ¿no? Cuando conoces a un ídolo A un famoso así Que te cuenta Yo hice esto una vez Y te quedas duro y le dices Lo sé En plan Claro, en tu mente igual queda bonito Porque como que le estás demostrando Al famoso persona Que mira, te sigo desde hace un montón de años He estado viendo lo que haces Te ha apoyado todo este rato Pero también puede hacerse Puede crear el efecto contrario Y quedar así como un poco Un poco rarito Queda un poco como Joder Wow, estás obsesionado conmigo, ¿eh? O sea Es complejo A mí no A mí me gusta A mí me gusta Que yo diga algo Y me digáis Lo sé Me acuerdo Porque lo dijiste hace tres años Me mola Digo Ok, como me gusta La dependencia emocional Que he creado en vosotros Significa que lo estoy haciendo De putísima madre Pero Pero bueno Puedo entender Que Que a otros creadores Y en este caso Creadora Le resulta un poco incómodo Está muy spoileado No va a ser nada nuevo Lo que yo le pueda decir ¿Con el primer plato? Ay, Padres ¿Qué? Pero Pero Molecular Es vegano ¿Vegan? ¿Gluten free? Sí, que bien Sí, que bien Por si quieren agua No, qué fino Por si quieren No Qué puto desastre No me paga Y quiere que sea corteo A ver Esta espero que te guste Ok, esta es la que hiciste tú Sí, esta es la que hiciste tú En el restaurante de tu papá Se llama Lasagna House Gracias por el Ferrari ese Que me prestaste esa semana Gracias por el Ferrari Que me prestaste esa semana ¿Era de él? ¿Era suena? Sí, sí ¿Tiene la disculpa por él? 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 Eh, no ¿Tiene la disculpa por él? ¿Tiene la disculpa por él? Sí, sí, sí Ah, yo también Sí, Juan Yo me acordé Pero Este ha sido terrible Se pone el ate A hacer la mítica broma De Gracias por el Ferrari Que me prestaste Le dice Le dice El marcial Era un Maserati Y dice el ate No Qué autismo Pero Pero Qué autismo Pero Qué autismo Gracias, eh Chido estos videos ¿También haces videos? No No, sí, sí Están bien padres Sí, de cómo superar De cómo superar ¿De qué servir? Tengo hambre Pero ¿A parte de la comida japonesa ¿Te gusta otro tipo de comida? Eh, pues Sí Como la comida mexicana La comida vietnamita ¿Vietnamita? Hacen comida ¿La comida vietnamita? Hay un tipo de pollo Frito coreano Que me gusta mucho Es como Tres veces superior Al Kentucky ¿Pero si has Probado Kentucky O solo No, claro ¿Pero si has probado Kentucky? ¿Dónde crees que vivo? ¿Vivo una chica de... Pero no sé Pero como es más Comida japonesa No, porque la verdad Es que no es algo Dile ¿Qué eres tan humilde Que no sabes escribir? ¿Tienes algún tatuaje? No, pero planeé hacerme uno ¿Qué tienes que hacer? En sí tenía pensado en... Mira, conoces la obra maestra coreana de Boxer Pues me gustaría tatuarme Una gráfica que sale en ese manga ¿No? Que representa la correlación Entre el esfuerzo y el talento En base a un personaje Llamado Yuto Takeda Que es un boxador Que pues nació Sin una pizca de talento Pero a base de entrenar durísimo Pero durísimo todos los días En plan Él tenía tan poco talento Que tenía que memorizar en su cabeza La secuencia de cada movimiento Porque su propio cuerpo No era capaz de conocer Cómo moverse de forma natural ¿No? Él lo tenía que trabajar así Estudiándolo Entonces hay un momento En el que se ve Como poquito a poquito Su gráfica Del esfuerzo Es como una escalera Y llega a superar La gráfica del talento ¿No? Porque un talento Parte de 0 a 100 Hacia así Una diagonal hacia arriba Pero el esfuerzo Va haciendo poquito a poquito Como una escalera Y llega a un punto En el que se ve Que el esfuerzo de Yuto Pues supera el talento Que podría tener Un boxador talentoso Como su rival Yu Que es la persona Más talentosa de la tierra Entonces a mí Ese gráfico Yo cuando lo veo Me despierta muchas emociones Y sentimientos Me hace llorar mucho Entonces me gustaría Tatuármelo Estoy planeando Tatuármelo Y creo que podría Quedar muy bien No sé ¿Qué piensas? ¿Tatuarme un personaje De un videojuego? Sí Es que lo sabía Si es que lo sabía Si es que lo sabía En sí tenía pensado En tatuarme un personaje De un videojuego Sí era este Steve McMichael No Ay no No De Master Chief Sí justamente El Master Chief ¿Qué tienes? ¿Qué se ríen? ¿Cuál fue tu primer tatuario? Una parte de abajo De la boca izquierda ¿Pero qué dice la boca? A ver A ver Se mamó, ¿no? Después de lo del incendio No puede respirar bien Se mamó, ¿no? Dile que después de lo del incendio No puede respirar bien No, pues pregúntale Momo Platícale tú Sí No, está comiendo Ya le voy a decir Ya se rindió No, no, pero Pero El otro jugando al Clash Sí El late jugando al Clash Con el sonido Al Max Próximo Ey, pero Qué pena interrumpir Pero Tú eres marcial Sí Era uno de los niños Que salvaste Por favor Déjame tomarme un apeto Conmigo A ver Uno de los niños Que salvaste Hace como Hace cuánto Como Tres meses Hace como Tres meses Me salvó la mierda Yo tengo Si Doctor House Fue una buena serie Eh Eh ¿Forshadowing? ¿Forshadowing? ¿Late? No tengo tres Si Doctor House Fuese una buena serie ¿Ya están? ¿Ya acabaron? No, no te vieron No Sí, no, sí Ya acabaron Sí, ya No me lo veo No puedo No, no No, no No, no ¿Pero qué te pasa? ¿Mexicano? ¿Mexicano? Sí señor, sí señor Dile lo bonita que sea Te ves muy hermosa ¿jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejojejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No, no, sí señor, sí señor. Dile lo bonita que sea. Te ves muy hermosa en esta noche. Gracias. Tienes un muy buen sentido del humor. En serio, pero yo no te he hecho reír en toda la noche. Sócrates murió envenenado. Aquel futbolista italiano cuyo nombre no recuerdo murió de pie. Y Marcial murió en esta cena. No te he hecho reír en toda la noche. Es que quería prepararte algo tan dulce como tú. ¿Qué? 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 Oye, pero en el coche me dijiste que postres no cocinabas. ¿No dijiste que no cocinabas postres? Quería prepararte algo tan dulce como tú, pero no dijiste que no cocinabas postres. Bueno, este yo no lo hice, este lo preparo de la mamá, que ella es la repostera. Mientras le contaba lo hermosa que eres. Mientras a ella le contaba lo hermosa que eres. Sí. Sí. ¿Y qué te dijo tu mamá? Las dos. Somos dos mamás. Yo soy la abuelita. O sea, ella se encarga de la parte de mamá y yo la de la escuela. Y todos son trans. No te preguntes. ¿Qué? 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 Disculpa que haya estado algo apenado hoy. ¿Nervioso? Sí. ¿Pero normalmente así te pones muy nervioso? No sé, o en otras situaciones, o solo cuando sales con chicas. Es que nunca salgo con chicas. No salgo con chicas. Sí, salgo con chicas, pero cuando no hablo con una chica como con tiempo o de tiempo antes, pues me pongo nervioso porque pues no sé como de qué hablar o... Bueno, pero cuéntale el pastel, ¿no? Sí, es cierto. Cuéntale la cronología de Star Wars. ¿Por qué tienes ese color del cabello? Porque le cae bien Mace Windu. Eeeeh... Claro, el Mace Windu con el sabre violeta. Claro. Joder, la de Star Wars no sé, pero la de Bloodborne puede funcionar. Marcial, ya te la sabes. Todo empezó con los tumerios. Para los que no habían entendido este chiste como yo y así, porque se me ve cara de confundido, ¿verdad? Se refiere a que al color del pelo de Miranda es igual que al color del sable del Samuel Jack. Disculpame por interrumpir Dark, me baje de mi cerro peruano, me tropez W con tres escolares y creo que uno se cayó del cerro. Déjame pagarte la animación de Zelda, porfa, W, Dark, Ray, Ampsey, Dark. Pues dale, tío, dale, amigo. Paga. Gracias. En esa película de Miranda es igual que al color del sable del Samuel Jack en esa película de Star Wars. Por eso. ¿Quién es Mace Windu? El de Star Wars, el del sable morado. O sea, mi voz no existe, velas los ojos fijamente, más, no te muevas, y dile, 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 el camino así es. Del camino así es. Eso. Muchas gracias por acompañarme hoy y disculpa lo nervioso que estaba. ¿Del qué es el pastel? Yo creo que es cheesecake de chocolate. ¿Y dónde te sentaste, Nilo? Mi hijo me... No, 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 no. Pues con razón está tan incómodo, pues no mames, cámbalo de silla, ya está. Mi hijo me contó mucho que le gustan mucho tus ojos. ¿De verdad? ¿Te acuerdas? Sí, no. Cuéntame. Sí, no, sí. ¿Por qué tu mamá está felona? Eso no se pregunta. Eso no se pregunta nunca. ¿Nunca te has puesto lentes de contacto? No me gusta. ¿Lo has intentado? No, pero sé que puede haber muchos peligros de que... No hay ningún peligro. No hay ningún peligro. En este caso es que yo siento que es más como parte, digo, según yo, de mi estilo, el tener los lentes. Mi papá es un macho amarro, por eso tengo el chapatito. Te pido un Uber y ya me voy a dormir, yo. ¿Qué? ¿Cómo? 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 Te pido un Uber y ya me voy a dormir, yo. ¿Te pido el qué? Te pido un Uber y ya me voy a dormir. Te pido un Uber y ya me voy a dormir. Te pido un Uber y ya me voy a dormir. Esta por Marcial. Es que Marcial no debió aceptar. Honestamente, Marcial no debió aceptar esto. Podía ser tentador la idea. Ah, voy a conocer a mi ídola, no sé qué. Pero es obvio que le querían hacer un vídeo para reírse de él. Para que quedara una situación incómoda y forzada. Aquí los de la OneCoin han sido bastante malos. Han sido bastante malos porque viendo cómo es el chico y lo peculiar y lo simbolista que es. Y, joder, literalmente yo, es obvio que esto no iba a funcionar. Entonces, han sido malos. Aquí han sido malos con Marcial, ¿eh? Y no debía aceptar. No debía aceptar para nada. Porque iba a acabar así. Esa te la va a hacer el team. Pues no me la va a hacer porque a mí me hacen esto y los mando a tomar por culo. Les digo, iros a la mierda, hijos de la gran puta. De mí se va a reír vuestra puta madre. Entonces, no. En la vida a veces hay que plantarle cara y decir, mira, de mí no te vas a reír, puto payaso. Y te vas, épicamente. Vale, yo no soy aquí el mono de feria de nadie para que os reáis de mí. ¿Dormir? ¿Quién? 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 No, 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 es cierto. Si quieres te acompaño en el Uber y que haya más regresado. ¿Eh? Sí. ¿Qué caballero? Y yo creo que lo interesante de tener citas es conocer a la persona en el momento. Y que se vaya dando la conversación. Y si no se da, es que de plano yo creo que no tienes nada en común con esa persona. Pero es arriesgarte y sacar temas y de repente cagarte de risa y de repente... Es que soy muy introvertido en ciertas ocasiones o más bien la gran mayoría. Pues él sí soy yo mismo siempre, pero los nervios me ganan y ya me acaban. Algún día inténtalo. Es divertido. ¿Has pensado en tomar motas? Bueno, sí está. ¡Él no es todo, güey! No me conozco 10 años. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ya voy para allá. Después de tener mi tercera cita. Sí, soy la de Tinder, jaja. Ya voy. Ay, qué rico. Second take. Bueno. No, no ha sonado, güey. ¡Madre! Pues ya no me hubieras marcado. Eh, voy saliendo de un funeral. Permíteme tantito. ¿Qué? ¡Se te olvida mi padre! Sí, repítelo por el teléfono. Ya. ¿Qué te están llamando? Hola, estoy en un funeral. Pero oye, ¿tú eres la de Tinder o quién eres? ¿Quién era? Era mi abuela. Y me tengo que ir, Juan. Así que, porque se acaba de morir y, pues, tengo que ir. Bueno, después de que veas a tu segunda abuela, Marta, ¿vas a querer salir de nuevo? Eh, sí, yo te mando un mensaje. Ok. Sí, con permiso. Pero, tío. Los modales han de todos. Pero no le diste tu número. Bueno, ya para despedir, muchas gracias, especialmente a Urigod. Gracias a Miranda, que nos apoyó con este video. Muchas gracias. Sí, nada. Y también gracias al Pai. Y al Camilo. Amiga, ¿dónde te sirve la... Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Y acuérdense. Se sintió picocito, güey. Por el bigotito. Me desmayo. Qué buen video, dijo nadie nunca. Fue divertido, fue entretenido. Pero me da pena por Martial, porque... Joder. Y ahora me decís que el Marcial está en una relación oficial con la chica de esta peli morada. Y me calláis la puta boca. Y yo digo, joder, es que la guanco en God. Pero... Hostia, tío. Miranda es de las pocas mujeres que de verdad sacan plática. Y aún así fue súper incómoda la cita. Si con edición nos pusimos bien incómodos, imaginen lo que se sintió estar ahí. Tío, que había 30 personas viendo al pobre chaval con la minita, tío. Para mí el pic es cuando le dice, ¿cuál es tu libro favorito? Dice, la odisea de Homero. Uno de los mejores videos del canal. Sí, sí. De los mejores, sin duda. El fan de Publo que más contacto femenino tiene. Marcial fue vengado. Ay, este lobo jamás será domado. Bueno. Ya... Ya fue domado, pero aprendió cositas. ¡Suscríbete al canal!